Música ¿Algún otro adelanto del disco nuevo, muchachos? A ver, ¿qué le parece, maestro? La refranera completa A ver, pero con las palmas, ¿no? Sí, esta es la cueca, no pa' ahí ¡Vamos! 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 ¿Dónde va? Los ganan, los ganan Ahí va Adentro, papá Tengo un vino de tres hojas Otro de orujo y melezca Tengo un vino de tres hojas Otro de orujo y melezca Que hacen dar vuelta a la cuja En subiendo a la cabeza Que hacen dar vuelta a la cuja En subiendo a la cabeza Buen vino, hace buena sangre Me dijo una vinadora Yo tomo pa' ahogar las penas Mis penas son nadadoras Yo tomo pa' ahogar las penas Mis penas son nadadoras Y canta mi refranera coplera De turbinero el empero Esa musa pueblera viñera De troberon viñateros La canción de los juglares De los cuyanos viñares Seguro 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 Dicen Seguro Hijo Seguro 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 Y hay que aguardar algo en tiempo Y canta mi refranera coplera De tu ritmero el envero Esa musa pueblera vinera Se adentro a los viñanteros La canción de los juglares De los cuyanos viñares ¡Covarriento!